Hay gente que creen que todavía no hay profetas como Elías, que le dijo Jehová, Jehová, Jezabel ha matado todos los profetas y solo yo he quedado y Jehová le dijo, no Elías, voy a tener que corregirte, voy a tener que enseñarte algo. ¿Tú crees que nada más quedas tú? Pues déjame decirte que yo tengo 7.000, 7.000 que no han doblado su rodilla ante Baal, 7.000 que me creen, 7.000 que me invocan, 7.000 que me silben, 7.000 que voy a levantar en poder, 7.000 que voy a usar con autoridad, 7.000 que voy a mostrar mi gloria en ellos, 7.000, diga conmigo 7.000. Elías pensando que nada más quedaba él y oiga cuánto quedaban, 7.000. Josué capítulo 1, versículo 2 en adelante. Mire lo que dice allí la palabra de Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo decimos, Amén. Verso 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a quién? A Josué, hijo de Nun. Y oiga lo que le dijo, servidor, siervo de Moisés, le dijo, mi siervo Moisés, ¿qué? Eso le dijo Jehová a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, ¿qué le dijo? Levántate, diga conmigo, levántate y pasa este Jordán. Diga otra vez, levántate y pasa este Jordán. Y le dijo tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Levante la mano ahora y dé gracia a Dios conmigo. Dígale gracias Señor, vamos, dígale gracias Señor por tu palabra. Dígale háblanos, ministranos, prosperanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Póngase cómodo y cuando lo haga, le va a dar otro aplauso al Rey. Hágalo, que me gusta aplaudir. Ese aplauso es para ti Señor. Aleluya, diga este aplauso es para ti Señor. Diga eso conmigo. Diga este aplauso es para ti Señor. Aleluya, recíbelo en tu trono. Aleluya. Amén, escúcheme el tema. Escuche el tema de este mensaje. Levántate y pasa el Jordán. Diga conmigo, levántate y pasa el Jordán. ¿Usted podría decírselo a alguien? Quiero que eso se te quede, ese tema. Quiero que ese tema se te quede. Escúcheme. Era un gran reto sustituir a un líder como Moisés. No era una tarea fácil. Era un gran desafío. Tener que sustituir la posición que Moisés acababa de dejar. No todo calificaban para ocupar la posición de Moisés. Porque todos sabían que Moisés era un gran líder. Un hombre de unción. Aleluya. Un hombre de fe. Un hombre de autoridad. Un hombre de valentía. Que no le tenía miedo al diablo ni a sus demonios. ¿Está aquí la iglesia? Un hombre hermano, fiel al Señor. Lleno de amor. Lleno de misericordia. A pesar de todo. Lo que Moisés pasó con ese pueblo. Pero el pueblo tuvo que reconocer que Moisés era un hombre de Dios. Moisés era un hombre ungido. Un hombre único en la Biblia. Cuando digo eso era porque tenía cualidades únicas. Que Dios se atrevió a decir de él. Con Moisés hablaré cara a cara. Pero con los demás. Hablaré en sueño o en visión. Pero no así a mi siervo. Wow. Dale un aplauso a Dios. Aleluya. Cuanto dan gloria a Dios por eso. O sea que Moisés se ganó un respeto de parte del Señor. Está aquí la iglesia. ¿Me entendió? Sí, sí. Moisés logró conquistar el corazón de Dios. Moisés logró hallar gracia ante el Padre. Este es un hombre hermano que lo vemos en la Biblia. Aplacando la ira de Dios. Haciendo que Dios reconsidere algunas decisiones que quería tomar. Porque su siervo estaba hablando. En una ocasión Jehová iba a destruir al pueblo a causa de la rebeldía. Y la incredulidad que tenían. Y por Moisés. Jehová no lo hizo. Porque para Dios Moisés era un hombre. Que había conquistado su corazón. Y Moisés fue tan fuerte. En ese momento que le dijo a Dios. Quiero que lo perdones. Y le dijo. Y si no lo vas a perdonar. Bórrame de tu libro. Bueno hermano. Yo le voy a decir algo. Yo amo mucha gente. Pero pedirle a Dios que me borre. Mira hermano. Yo no llego ahí. A la gloria de Dios. ¿Dónde están los que me están entendiendo? Yo le soy sincero hermano. Yo no llego ahí. Decirle a Dios. Bórrame de tu libro. Mira hermano. El que no aparece inscrito en el libro de la vida. Será lanzado al lago de fuego. Moisés lo que está diciendo. Mira yo prefiero perderme. Si tú no perdona a este pueblo. Y Jehová le dijo. No. El que pecare contra mí. A ese castigaré yo. Y le dijo Jehová. Por amor a ti. Lo he perdonado ya. Wow. Dale un aplauso a Dios. Esto me enseña. Que Moisés no era cualquier hombre. Esto me enseña. Que para Dios. Había escalado un lugar especial. En el corazón del Padre. Yo oro a Dios para que nosotros podamos también conquistar el corazón de Dios. Alguien aplauda. Alguien aplauda a Dios. Aleluya. Josué sabía que era un gran reto. Ocupar la posición de Moisés. Josué lo sabía. Cualquiera no calificaba para ocupar esa posición. Y más que el pueblo. Era un pueblo exigente. Un pueblo que exige. Pero Dios no se equivocó. Al escoger a Josué. Porque Dios no se equivoca. Cuanto dicen amén pastor. Diga conmigo. Dios no se equivoca. Oye. Cada vez que Dios te pone un dedo. Y dice. Eres tú que va. Dios no se equivoca. Cada vez que Dios te pone un dedo. Y dice. Eres tú que lo vas a hacer. Dios no se equivoca. Cada vez que Dios te señala. Y dice. Eres tú. Que voy a escoger. Gloria a Dios. Dios no se equivoca. Está aquí la iglesia. Yo creo que Dios no se equivocó. Cuando eligió a Adam. Para los alcarrizos. ¿Alguien puede decir amén? Si yo creo. Ah. Mi alma te alaba. ¿Dónde están los que me animan a predicar hoy? Yo vine a dar una palabra aquí hoy. Yo creo que Dios no se equivocó. Cuando eligió a su siervo. Para ponerlo en el lugar de los alcarrizos. Porque Jehová sabe. Que aquí hay gente de corazón duro. Aquí hay gente incrédula. Aquí hay gente que están hundidos en el pecado. Y se necesita alguien que le crea a Dios. Se necesita alguien que ame a Dios. Se necesita alguien que ame las almas. Dios no se equivoca. No todo califican. No todo califican. Pero Dios sabe lo que califican. Porque diga conmigo. Dios no se equivoca. Ay por favor hable, hable. Que vi que algunos no dijeron nada. Ayúdeme a predicar. Diga Dios no se equivoca. Dígalo de nuevo. Dios no se equivoca. Cuando Dios te señale. Porque Él sabe que tú calificas. Y porque Él sabe que tú puedes hacer el trabajo. Así que Dios no se equivocó. Al escoger a Josué su siervo. Porque Dios sabe escoger bien. Él conocía bien el testimonio de Josué. Que era otro hombre lleno de fe. Lleno del Espíritu Santo. Josué era un hombre leal y fiel a Dios y a su siervo Moisés. Era un líder hermano de valentía. Cualquiera quiere estar al lado de un hombre como Josué. Gracias por esos dos, tres que dieron amén. Dije que cualquiera quiere estar al lado de un hombre como Josué. Y creo que Josué era el más indicado. Para sustituir, para ocupar la posición que Moisés había dejado. Jehová le dijo a Josué. Uga como es que lo llama. Mi siervo Moisés ha muerto. Antes Josué lo sabía. Si o no. Josué sabía que Moisés había muerto. Pero Jehová se lo está recordando. Y le está diciendo. Josué mi siervo Moisés ha muerto. Lo que Dios está diciendo con esto es. Terminó su ministerio. Porque los ministerios aquí no son eternos. Terminó su llamado. Terminó su obra en la tierra. Está aquí. Esto me enseña que no importa los ungidos que estemos. O la posición que ocupemos. Un día terminará todo. Por eso no se peleé por puesto. Se fueron. No te peleé por puesto. Se fueron. No te peleé por puesto. Porque hay gente peleando por puesto. Y por qué no me pusieron a mí. Y por qué la pusieron a ella. Y por qué pusieron a aquel. Y por qué a mí no me tomaron en cuenta. Cállese. No peleé por puesto. Dios mío. Dios me dice que lo repita. Parece que hay alguien que está peleando por algún puesto. No peleé por puesto. No peleé por puesto. Procúrate. Lo que Pablo le escribió a Timoteo. Procura con diligencia. Presentarte. Ante Dios. Como obrero. Aprobado. Porque hay gente que los hombres lo aprueban. Y Dios lo desaprueba. Hay gente que para el hombre califica. Y Dios dice no califica. Hay gente que para el hombre dice ese es. Y Dios dice no es ese. Alaba la gloria de Dios. Sí, sí. Sí te lo voy a decir. Eso pasó con el profeta Samuel. Que cuando vio los hijos de Isaí. Dijo es este. Y Jehová le dijo no. ¿Está entendiendo? Para Samuel él calificaba. Y Dios dijo no califica. Pero Jehová él es alto. Él es fuerte. Pero no califica. Esto no es por grande que tú seas. Ni por fuerte que te vea. Alaba la gloria de Dios. Ni porque seas el mayor en edad. No, no. Si tú no tienes un corazón limpio. Y agradable ante Dios. No califica. Diga no califica. Dígalo de nuevo. No califica. Hay gente que tienen cualidades por fuera. Pero por dentro no califican. Está aquí. Y Jehová le dijo a Josué. Mi siervo Moisés ha muerto. Necesito a alguien que ocupe su lugar. Y eres tú que va. Mi siervo Moisés ha muerto. No yo. Murió él. Sí, porque hay gente que cree que cuando alguien muere murió la gloria. La gloria nunca muere. Y con respeto voy a decir esto. Cuando murió Tibilloso. Yo dije. Ese hombre no debió morir con esa gloria que portaba. Y le dije a Dios. ¿Por qué te lo llevaste? Sí, porque uno dice. Un hombre joven. Un hombre con una unción terrible. Y Dios me dijo que murió fue Tibilloso. Pero no el Dios de Tibilloso. Todavía voy a seguir levantando. Gracias por eso. Sí, sí. Todavía voy a seguir levantando. Todavía voy a seguir levantando. Hombre ungido. Hombre de poder. Hombre de autoridad. Está entendiendo lo que te estoy hablando. Se muere uno y Dios levanta diez. Alaba la gloria de Dios. Se va uno y Dios levanta diez. Aplaude a Dios ahora. Seguimos. Aplaude. Puede dar gloria a Dios. Motívame a predicar. Vamos. Alguien motívame a predicar. Que quiero darte una palabra. Mi siervo Moisés ha muerto. No yo. Algunos pensaron que cuando Moisés murió. Se acabó la gloria. La Biblia dice que duraron treinta días llorándolo. No es fácil. Treinta días llorando a Moisés. Treinta días en luto. Y yo me imagino alguno de esos lloros. Ay, se nos fue. Ay, el que dividió el mal. Ay, el que hizo caer carne del cielo. Ay, el que no endulzó las aguas. Sí, porque hay gente que cuando uno se muere recuerda todas las cosas buenas que uno hizo. Ay, tan bueno que era. Alaba la gloria de Dios. Yo me imagino eso lloro. Y Dios mirando y diciendo fue Moisés que se murió, no fui yo. Ay, Dios mío. Todavía queda Dios. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí, porque hay gente que creen que todavía no hay profetas como Elías. Que le dijo Jehová, Jehová. Jezabel ha matado todos los profetas. Y solo yo he quedado. Y Jehová le dijo, no Elías. Voy a tener que corregirte. Voy a tener que enseñarte algo. ¿Tú crees que nada más quedas tú? Pues déjame decirte que yo tengo siete mil. Siete mil. Que no han doblado su rodilla ante Baal. Siete mil que me creen. Siete mil que me invocan. Siete mil que me sirven. Siete mil que voy a levantar en poder. Siete mil que voy a usar con autoridad. Siete mil que voy a mostrar mi gloria en ellos. Siete mil. Diga conmigo siete mil. Elías pensando que nada más quedaba él. Y oiga cuánto quedaban. Siete mil. Siete mil. Y creo que todavía están en reserva esos siete mil. Y entre esos siete mil está usted. 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 Y todo el que lo crea. Usted que levantó la mano. Usted que levantó la mano. Usted. Y estoy yo. Yo me entro. Entre esos siete mil. Que no hemos doblado nuestras rodillas ante Baal. Yo entro entre esos siete mil. Que todavía le creemos a Dios. Yo entro entre esos siete mil. Que estamos creyendo que una gloria grande. Se aproxima. Lo que estamos viendo es. La lluvia temprana. Pero viene la lluvia hasta el día del Espíritu de Dios. ¿Dónde están los que me dicen amén? Aplauden a Dios ahora. Cuando Moisés murió. Terminó su ministerio. Pero algo que pasó con Moisés. Que Moisés. Terminó en victoria. Por eso cuando Jehová le dijo a Moisés. Sube al monte y muere. Moisés no subió llorando. Hubiera sido uno de estos evangélicos. Pipiripaudi ahora. Que Jehová le dice. Sube al monte y muere. ¡Ay no! ¡Ay por favor! ¡Jehová de misericordia! ¡No hombre hermano! Moisés iba alabando a Dios en el camino. No hay algunos que no creen eso parece. Yo le aseguro a usted. Que Moisés no iba llorando. Moisés iba confiado. Diciéndole a Dios. Si tú entiendes que mi vida terminó en esta tierra. Amén. Si tú entiendes que estar contigo es mucho mejor. Amén. Si tú entiendes que hasta aquí llegó mi parte en la tierra. Yo estoy dispuesto a ir. Si tú me dices hasta aquí llegaste. Pues hasta aquí llegué. Porque Jehová le dijo a Moisés. No cruzarás el Jordán. No pasarás el Jordán. Morirás antes de cruzar el Jordán. Y le dijo sube al monte y muere. Pero lo que me llama la atención es que a pesar de que Dios le estaba diciendo que subiera y muriera. Moisés terminó una vida en victoria hermano. Porque la mejor victoria que nosotros podemos alcanzar no es sanar a un enfermo. Ni libertar a un endemoniado. La mayor victoria que nosotros podemos tener es que cuando lleguemos al cielo nos den entrada. Que hayamos alcanzado la salvación de nuestras almas. ¿Alguien me puede entender lo que estoy hablando? Porque de que no vale ganarlo todo. Y al final perder el alma. Pero hay testimonio en la Biblia de que Moisés se salvó. Cuando Satanás apareció a reclamar el cuerpo de Moisés. Dice la Biblia que el ángel de Jehová se le paró al frente. Y le dijo Jehová te reprenda Satanás. Este no. Este cuerpo no es tuyo ni su alma es tuya. La Biblia dice que el ángel de Jehová le dijo Jehová te reprenda Satanás. Este es un tizón arrebatado del fuego. Como diciéndole al diablo. Este no te pertenece. Este conquistó la victoria. Este obedeció al Padre. Este es uno de los redimidos. Este es uno de los hombres que honraron a Dios en la tierra. Con este no. Porque hay algunos que Jehová va a dejar que el diablo se lo lleve. Porque nunca quisieron ser obedientes. Se le va a ir el gozo alguno ahí. Porque tantas veces que Dios lo llamó y nunca escucharon a Dios. Porque tantas veces que Dios quiso entrarlo al camino y nunca entraron al camino. Porque tantas veces que Dios le dijo arrepiéntete y no escucharon a Dios. Por el día que murieron Dios va a dejar que el enemigo se lo lleve. Me duele decir esto. Pero es la Biblia que lo dice. Es necesario que el hombre muera una sola vez. Y después de esto el juicio. Así que le voy a aconsejar ahora. Acepte a Cristo ahora. Le voy a dar un consejo. Acepte a Cristo ahora. Confiese a Cristo. Diga conmigo ahora. Sírvele a Cristo. Adora a Cristo. Ama a Cristo. Deja que te selle. Deja que te selle. Si no deja que te selle Cristo. Te sellaré el anticristo. Ay se puse en medio serio ahí. Porque yo te voy a decir algo. Jesús está sellando lo de él ahora. Pero cuando Jesús termine de sellar lo de él. Satanás va a sellar lo de él también. Por eso en el tiempo que viene de la gran tribulación. Viene un sistema. Dice la Biblia. Que nadie podrá comprar y vender. Si no tiene el sello de la bestia. Viene una prueba para el mundo entero. Que nadie va a poder comprar ni vender. Si no tiene el 666 en la frente. Pero yo estoy seguro que lo evangélico. Que amamos a Dios. No vamos a estar por aquí ni cerca. A la gloria de Dios. ¿Dónde está los que creen eso? Aplaude a Dios ahora. No, 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 no. Yo soy de los que creo que no. Vamos a estar aquí. Porque por eso es que no están sellando ahora. Todo el que se convierte a Cristo. El Espíritu Santo lo sella ahora. Y no contristea al Espíritu Santo. Con el cual fuisteis sellado. Para el día de la redención. ¿Tiene usted ese sello? Pues sonría. ¿Tiene usted ese sello? Vamos sonría. ¿Tiene usted ese sello? Levante la mano y diga gracias Señor. Y todo el que no tiene ese sello. Hoy te voy a sellar. Ahí me gustó. Si todo el que no vino con ese sello. Hoy te voy a sellar en el nombre poderoso. De Jesús de Nazaret. ¿Alguien me dice amén a eso? ¿Alguien me dice amén? Si no viniste con el sello del Espíritu Santo. Vine hoy a sellarte. Así que yo creo. Que lo que Jesús está sellando. No van a pasar. Por ese proceso de prueba. Y de tribulación que viene para la tierra. Así que escúcheme los amigos que están aquí. Déjate sellar ahora. El que no se deja sellar ahora por Cristo. Tendrá que dejarse sellar del anticristo. Y lo que estamos sellado. Apocalipsis 3.10 dice. Por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré. De la hora de la prueba que viene para el mundo entero. Viene una hora de prueba para el mundo entero. Que el Señor le dice a su iglesia. Yo te guardaré. De la hora de la prueba. Que ha de venir sobre el mundo entero. Y que prueba es esa. La que te estoy hablando. Y a través de ese sello. La humanidad va a ser probada. Ahí se va a saber lo que quieren a Dios. Y lo que no quieren a Dios. Porque todo el que no quiera dejarse sellar. Van a ser atormentados por el anticristo. Todo el que rechaza a Cristo. Tendrá que recibir al anticristo. Por eso yo le dije. Si a Jesús. Quien más dice si. Vamos dígalo ahora. Si a Jesús. Si. Y lo que tenemos ese sello. No le podemos reír al diablo. No soy tuyo. Te me capé. No te pertenezco. Alguien diga amén a eso. Diga diablo. Te me capé. No te pertenezco. No me puede tocar. Soy propiedad privada. Tengo el sello de Dios. Alguien diga. Tengo el sello. Diga alguien. Tengo el sello. Dígalo. Dígalo. Tengo el sello. Sierva. ¿Tú te crees que el diablo es loco? No. Él sabe lo que están sellados. Gracias por ese grupo que me dijo amén. Si Satanás. Oiga pastor. Satanás sabe lo que estamos sellados. Porque ese sello en el mundo espiritual se ve. Usted no lo puede ver en el mundo físico. Pero si usted entrara en el mundo espiritual. Me viera un sello en la frente. Que dice privado. Propiedad de Cristo. El diablo es loco para tocarme. Alaba la gloria. Él no. Él no es loco. Él no es loco. Por eso hay una historia en el libro de Ezequiel. Que dice que unos verdugos iban a entrar a la ciudad. A ejecutar unos juicios de Dios. Y el ángel le dijo. No toque a los que están sellados. O sea que el diablo no es loco. Los verdugos no pueden tocar a los que están sellados. Sin una aprobación del cielo. Nadie te puede poner la mano. Si Dios no lo autoriza. ¿Dónde están los que me dicen amén? Yo siento predicar aquí hoy. ¿Dónde están los que me dicen amén? Yo siento predicar. El diablo no es loco. Nosotros estamos cercados. Y estamos cercados nosotros. Nuestra esposa y nuestros hijos. Todo lo que nos rodea. Hasta el perro de mi casa está cercado. Sí, sí, sí. Porque eso fue lo que dijo Satanás. Cuando Juan de Jehová. Que le dijo. Pero así cualquiera te sirve. Tú lo tienes cercado a él. Y a todo lo que tiene. Ahí estaba el perro también. Alaba la gloria. Todo lo que tiene. Alaba la gloria de Dios. Todo lo que tiene. Está cercado. Alguien alaba a Dios. Diga todo lo que tengo. Dígalo. Dígalo. Hable. Todo lo que tengo. Está cercado. Santo Dios. Todo lo que tengo. Está cercado. Y si todo lo que yo tengo. Está cercado. El enemigo no me puede tocar. Ni te puede tocar. Dale un aplauso a Dios. Aleluya. Cuando Jehová dijo. Mi siervo Moisés ha muerto. Hermano. Es el único caso en la Biblia. Que yo. Encuentro. Que Jehová lo enterró. Jehová no vive enterrando muertos. Descubrí que Jehová no vive enterrando muertos. Para el más ungido que sea. Jehová deja que los hombres. Y los siervos de él. Entierren a sus ungidos. Está aquí. Pero algo que me llama la atención. Con la muerte de Moisés. Que Jehová lo enterró. No dejó que lo entierre la gente. Está aquí. Así mismo lo dice la Biblia. Y Jehová lo enterró. Y yo dije. Señor. ¿Y por qué lo enterraste tú? ¿Y por qué no dejaste que lo velaran? Y lo vieran. Aunque sea por última vez. Y dijeran. Ahí está el cuerpo de Moisés. Ahí está su tumba. Como está la de David. La de Salomón. Está aquí. No. Jehová dijo. Lo voy a enterrar. Para que nadie sepa dónde está. Y la Biblia dice que nadie sabe. Donde Jehová lo enterró. Eso es un misterio. Está aquí la iglesia. Eso es un misterio. Porque Jehová no vive enterrando muertos. Pero también lo entierra. Y queda oculto. Jehová no reveló a nadie. Donde lo enterró. Entonces uno como predicador. Le dice algunas cosas al Señor. Pero revelame. ¿Por qué? Dime algún motivo. Por lo cual lo enterraste tú. Le gustaría a usted saber. ¿Por qué? Si. Cualquiera quiere saber. Señor. Pero revelame. Si usted quiere acepta esto. Que yo le voy a decir. Pero. El Señor me ministraba. Lo que pasa es que ese era un pueblo. Muy idólatra. Y se atrevían. A disecarlo. Si ellos se atrevían a disecar a Moisés. Porque. Porque dependían tanto de él. Y era tan idólatra. Que Jehová dijo. Lo voy a enterrar. Y lo voy a esconder. Y otra cosa que Dios me reveló de Moisés. Es que lo enterró con su vara. Si porque eran tan idólatra. Que si Moisés deja la vara. Se pelean por ella. No. Esta vara es mía. Esta vara. No. Espérate. La vara. Yo tuve que preguntarle eso también. Digo Señor. Tú enterraste a Moisés con la vara. Y me dijo. Sí. Porque hay gente que quiere pelear. Con las armaduras de otro. Alaba a Dios ahora. Alaba. Sí. Hay gente. Hay gente que quiere pelear. Con la vara tuya. Alaba la gloria de Dios. No. No. Moisés peleó con su vara. Esa vara. No fue a usted. Que se la dieron. Se la dieron a Moisés. Y descubrí que Josué no peleó con la vara de Moisés. Josué tenía su propia armadura de guerra. Así como yo tengo la mía. Y usted tiene que tener las. Tiene que tener la suya también. Pero he descubierto que hay gente que quieren pelear con la armadura de otro. Y de la misma manera que otro pelea. Espero que no se le vaya el gozo alguno. Así que algo que Dios me reveló. Es que Moisés murió con su vara. Se lo enterró con ella. Dale otro aplauso a Dios. Quiero decirte algo. Los hombres usados por Dios no son más que instrumentos para la gloria de su nombre. Dios manifiesta su gloria a través de los hombres. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Y el día que un ungido les robó la gloria a Dios. Ese día firmó su decreto de caída. Por eso yo estoy claro que la unción que tengo no es mía. Es prestada. Que la autoridad que Dios me ha dado no es mía. Es de Él. Apréndase eso para que el pavo real no se le salga. Porque hay algunos que se creen que el poder que tienen es de ellos. Se creen que la unción que tienen es de ellos. Que la revelación que tienen es de ellos. Se creen que la gloria es de ellos. Y por eso se quieren volver intocables. Por eso cuando Dios empieza a usarte aprende a ser humilde. No te crea más grande que nadie. Porque un día por más ungido que esté vas a morir. Un día por más que Dios te use vas a morir. No importa el ministerio que haya levantado en la tierra. Un día lo vas a dejar. Jehová le dijo a Moisés. Sube al monte y muere. Terminó tu llamado. No cruzarás el Jordán. No pasará este Jordán. Deuteronomio 31 verso 2. El mismo Moisés dijo. Este día soy de edad de 120 años. Le dijo al pueblo. Ya no puedo más salir ni entrar. Además de esto Jehová me ha dicho. No pasarás el Jordán. Lo que estoy diciendo con esto. Es que Jehová le puso límite. Mira este es tu límite. Hasta aquí llegaste. No pasarás el Jordán. Terminó tu ministerio. Terminó tu llamado. Para Moisés el río Jordán significó término. Límite. Dios le dijo. No pasarás el Jordán. Pero a Josué le dijo. Levántate y pásalo. O sea que para lo que a otro termina. Para otro empieza. Donde otro terminan. Otro comienza. A Moisés le dijo. No pasarás el Jordán. Y a Josué le está diciendo. Levántate y pásalo. Esa es la palabra que te tengo hoy. Dios te está diciendo. Levántate y pasa el Jordán. Aplauda a Dios. Hoy lo vamos a pasar. ¿Quién me dice amén a eso? ¿Quién me dice amén? Hoy vamos a pasar el Jordán. En Josué 1, 2. Capítulo 1, verso 2. Jehová le dijo a Josué. Ahora pues levántate y pase el Jordán. Tú. Y todo este pueblo. Fíjate. Dios no le dijo. Pasará tú solo. No pasarás tú. Con todo el pueblo. Así que hoy lo vamos a pasar todo el pueblo. Ese Jordán. Gracias por ese grupo que gritó. Amén. 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 Déjame decirte que si tú no sabías. Cruzar el Jordán te conviene. Te favorece. Algunos no quieren cruzar. Pero cruzar el Jordán es una bendición. Porque del otro lado del Jordán es que está la tierra prometida. Es que está la promesa. Aplaudia a Dios ahora. Aleluya. Jehová le dijo. Josué levántate y pase el Jordán. Lo que le está diciendo es. Hoy comienza tu ministerio pastoral. Tú serás el nuevo líder. Ahora te voy a usar a ti. Levántate y pasa el Jordán. Moisés terminó su ministerio. Pero el tuyo comienza. Dale un aplauso a Dios. Levántate y pasa el Jordán. Alguien dice amén. Vamos a pasar el Jordán. Declara eso conmigo. Vamos a pasar el Jordán. Pero esta historia también me recuerda. La historia de Elía y Eliseo. Que el Señor le dijo a Elía. Cuando pases el Jordán te vas. Cuando pases el Jordán. Terminó tu llamado de profeta. Cuando pases el Jordán. Un carro de fuego vendrá a recogerte. Terminó tu ministerio profético. Pero le dijo a Eliseo. Después de Elía ser levantado. Tú lo vas a sustituir. Tú tomarás su manto. Tú ocuparás su posición de profeta. Y el primer milagro que vas a hacer. Es dividir las aguas del Jordán. Aplaude a Dios ahora. Aplaude a Dios. Aleluya. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Así que para Elía. El Jordán representó término también. Límite. Final. Pero para Eliseo. El Jordán representó nuevo comienzo. Dios había dicho. Tú serás el nuevo profeta en Israel. Vas a sustituir a tu señor Elía. El primer milagro que hizo Eliseo. Fue dividir las aguas del Jordán. Para Eliseo. El Jordán representó un nuevo comienzo. Un nuevo llamado. Una nueva dimensión de autoridad. Un nuevo ministerio. Y los hijos de los profetas. Cuando vieron que Eliseo. Dividió las aguas del Jordán. Dijeron. El espíritu de Elía. Ha reposado sobre Eliseo. Porque lo vieron. Operar en la misma autoridad. Que operaba Elía. Aplaude a Dios ahora. Aleluya. Y algo que me llama la atención. De esta historia del Jordán. Porque el Jordán. Representa muchas cosas. Es que cuando Jehová le dice a Josué. En capítulo 3 verso 7. De Josué le dijo. Desde hoy empiezo a engrandecerte. Ante los ojos del pueblo de Israel. Tu primer milagro será. Que vas a dividir el Jordán. Que cosa. El primer milagro de Eliseo. Fue dividir las aguas. Y el primer milagro de Josué. Fue secar el río Jordán también. Aplaude a Dios ahora. Aplaude. Jehová le dijo. Este será tu primer milagro. Para que el pueblo entienda. Que como estuve con Moisés. Estaré. Estaré contigo. Estaré contigo. Dios comenzó a engrandecer a Josué. Haciendo que el río Jordán. Se secara. Cuando el pueblo vio ese milagro. Dijeron. Dios está con él. La unción que había en Moisés. Reprosó sobre Josué. El respaldo que había en Moisés. Ahora está sobre Josué. Su siervo. Aplaude a Dios por eso. Y le obedecieron. Aplaude fuerte. Aplaude. Aleluya. Para alguno el Jordán es término. Final. Pero para otro el Jordán es nuevo comienzo. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús. En el Jordán ese día. Él dijo es necesario que yo mengue y que él crezca. El día que Juan el Bautista bautizó a Jesús. Ese mismo día empezó a menguar su ministerio. El ministerio de Juan moría. Pero el ministerio de Cristo nacía. Porque cuando Jesús salió del Jordán. Los cielos le fueron abiertos. Alguien aplauda a Dios. Dije que cuando Jesús salía del Jordán. Dice que los cielos le fueron abiertos. El Padre habló. Y dijo ese es mi Hijo amado. En quien tengo complacencia. El Espíritu de Dios vino sobre él como paloma. Y el Hijo del Padre salió lleno de la unción del Jordán. Aplaude a Dios ahora. Aplaude. ¿Dónde están los que aplauden con fuerza? Con gozo. Y declare conmigo. Vamos a cruzar el Jordán. Vamos. Hable. Hable. Vamos a cruzar el Jordán. Dígalo de nuevo. Vamos a cruzar el Jordán. Y te vengo a profetizar algo. Hoy los cielos se te van a abrir en el Jordán. El mismo que abrió los cielos en Jesús. Lo va a abrir sobre nosotros. Aplaude 30 segundos. Con esto termino. Quédese así de pie por favor. Recibe esta palabra de pie. Póngase de pie. Escuche lo que voy a declarar ahora. Entonces podemos entender y aprender. Que es necesario que un Moise muera. Para que un Josué se levante. No sé si lo entendiste. Es necesario que un Moise muera. Para que un Josué se levante. Es necesario que un Elía deje caer el manto. Para que un Eliseo lo tome. Es necesario que un Juan el Bautista mengue. Para que Jesús crezca. Es necesario que Juan el Bautista prepare el camino. Para que Jesús camine en él. El Señor te dice hoy. Levántate. Y cruza el Jordán. Aplaude a Dios ahora. Hay una tierra esperando por ti. Hay un nuevo comienzo que te espera. Hay un nuevo comienzo. Para tu ministerio. Para tu casa. Para tu finanza. Para tu salud. Dios te está diciendo. Levántate. Comienza lo grande que voy a hacer. Contigo hoy. Como estuve con Moise. Estaré contigo. Cruza el Jordán. Acepta el reto. Acepta el desafío. La tierra prometida. Te está esperando. Conquístala. Ay. ¿Dónde están los que me dicen amén a eso? Dice que la tierra prometida. Te está esperando. Conquístala. Dile al que está a tu lado. La tierra prometida. Te está esperando. Dile conquístala. Dile conquístala. Vamos dile conquístala. No tenga miedo. No tenga miedo. A los que están viviendo en ella. Porque Dios está contigo. Como poderoso gigante. Aplaude al rey. Treinta segundos. Oh gloria a Dios. Aplauda treinta segundos más. Gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra Padre. Gracias por tu palabra. Hoy no levantamos en fe. Vamos a cruzar el Jordán. Hay una tierra prometida. Que nos está esperando. Hay una tierra donde fluye leche. Donde fluye miel. Que está esperando por nosotros. Se acabó la miseria. Se acabó la escasez. Se acabó el estancamiento. Llegó mi tiempo. Llegó mi temporada. Voy a cruzar el Jordán. Dios me está desafiando a que lo cruce. ¿Dónde están los que me dicen amén pastor? Amén. No te quedes de este lado del Jordán. No te quedes de este lado. Cruza. Cruza. No dejes. Que el enemigo te distraiga. Cruza el Jordán. Cruzar el Jordán. Es señal de bendición para tu vida. Aplaude a Dios. Que bueno. Yo voy a orar ahora. Yo voy a orar ahora. Voy a orar. Y quiero hacer algunas oraciones. La primera que quiero hacer. Es por alguien que me diga. Pastor. Yo quiero que Jesús me selle. Tú que viniste. Sin la salvación de tu alma. Jesús te dice. Este es tu tiempo. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Yo quisiera que alguien pase aquí. Para decirme. Pastor. Yo necesito. Que Jesús me selle. Ven. Ven. Quiero darte esta primicia. Alguien que me diga. Pastor. Yo quiero ser sellado por Jesús. Algún amigo. Alguna amiga. Vino una valiente. Felicidades. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más que me diga? Pastor. Yo también quiero que Jesús me selle. ¿Quién más me dice? Pastor. Yo también. Venga. Venga. No se avergüence. Le digo algo. El que se avergüenza de Cristo. Aquí en la tierra. Él se avergonzará de él. En el cielo. Por eso yo no me avergüenzo. Del evangelio. Porque el evangelio. Es poder de Dios para salvación. ¿Cuánto me dicen amén? ¿Qué otro amigo? O amiga. Dice pastor. Yo quiero que Jesús me selle. Venga. Ven. Quiero orar por ti. Quiero darte un minuto. Ven. Ven. Pasa. No dejes que el enemigo te ministre. Que lo dejes para después. Porque hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si escuchas hoy su voz. No endurezca tu corazón. Dios te está llamando hoy. Dios te está llamando hoy. La iglesia orando. Dios te está llamando hoy. Padre toca las almas. Padre salva a los perdidos. Ordenamos que toda venda se caiga ahora. Ordenamos que toda venda se rompa ahora. Que toda indecisión se rompa ahora. Liberamos las mentes. Liberamos la mente de las personas. Que están aquí que no te conocen. Para que te silba. Vamos a darle un aplauso a Dios por esa otra joven que acaba de pasar. ¿Quién más? ¿Qué otro valiente? ¿Qué otra valiente o valiente me dice? Yo arrebato mi salvación hoy. Yo arrebato mi salvación hoy. No me avergüenzo. Que se avergüence el diablo. Ahí viene otra alma. Que se avergüence el diablo. Pero no yo. ¿Alguien aplauda a Dios por ello? ¿Qué otro valiente? ¿Qué otro valiente? Me dice yo arrebato hoy el reino de los cielos. Yo arrebato hoy mi salvación. Yo arrebato hoy la vida eterna. El reino de los cielos se hace fuerte. Y solo los valientes lo arrebatan. Le digo algo. El reino de Dios no es para cobarde. Los cobardes estarán fuera. Yo alabo a Dios porque estas vidas son una valiente. Paso otra valiente. Paso otra valiente. Dios bendiga a esta mujer. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Prepárate que hoy vas a pasar el Jordán. Prepárate porque lo que Dios va a hacer contigo. Tu familia se va a sorprender. Yo veo algo grande de Dios sobre tu vida. Hoy empieza una nueva temporada para ti. Vas a salir de la estrechez. Vas a salir de la miseria. Vas a salir de la opresión del diablo. Hoy Dios me está diciendo. Que te entra a la buena tierra. Hoy Dios me está diciendo. Que te va a entrar a la tierra. Que fluche leche y miel. Oh gloria a Dios. Y no vas a entrar sola. Vas a entrar con tu familia. ¿Dónde están los que alaban a Dios por esta joven? ¿Dónde están los que alaban a Dios por ella? El poder de Dios está sobre ella. Hay un yugo que hoy se va a romper. Hay una opresión del diablo. Que hoy se va a romper. Atento con ella. Atento. Atento, atento, atento. Algo fuerte. Algo fuerte está cayendo. Algo fuerte está cayendo. Ahora serabacata la vashaya. Ahora serabaya namahaya. Tú quieres a Cristo o lo quieres. ¿Cuánto da un aplauso a Dios por esta joven? Tú lo quieres también. Él lo quiere. Vamos a darle un aplauso a Dios por él. Vamos a darle un aplauso. Vamos a darle un aplauso. Aplauda, 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 aplauda. Aplauda por esta gran cosecha. ¿Dónde están los que celebran? Ah, ¿dónde están los que celebran esta cosecha? Tú quieres a Cristo, también lo quieres. Dios te bendiga. Tú eres un valiente varón. Wow. Y si el diablo no pudo matarte en ese accidente. Porque Dios te guardó. Mucho menos te va a poder matar ahora. Porque ve una cobertura del espíritu. Tú puedes dar gracia a Dios. Santo, 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 santo. Tú te viste cerca de la muerte. La mano de Dios estuvo allí. Dios mío, Dios me estás revelando. Que te viste cerca de la muerte en un accidente. Fue Dios que te libró. Santo, fue Dios que te libró. Por eso nos chocaste. Por eso ese vehículo no chocó ese día. Dios mío, ¿alguien adore a Dios por él? ¿Alguien adore a Dios por él? ¿Alguien adore a Dios por él? ¿Dónde están los que dan gracia? Todo lo que pasaron, levanten la mano al cielo. Vamos a hacer esta oración. Venga, pase aquí. Levanta la mano, varón. Levántala. 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 Declare esta palabra conmigo. Diga conmigo, Señor. Más fuerte. Señor, públicamente. Yo te recibo. Como mi salvador. Y como mi Señor. Dígale, reconozco. Que moriste por mí. En la cruz del Calvario. Y dígale, y tu sangre. Vamos otra vez, tu sangre. Me limpia. De todo pecado. Dígale, inscribe mi nombre. En el libro. De la vida eterna. Y que jamás. Sea borrado. Dígale, recíbeme. Como tu hijo. Que yo te recibo. Como mi padre. Santo. ¿Sabe algo? Dios me dice que te va a sanar hoy. Cuando me paré frente a ti. Dios me dijo, necesita un milagro ella. Hoy vas a salir operada de aquí. La unción de Dios está sobre ti. Toda dolencia. Te suelta ahora. Toda enfermedad. Te libero. Espíritu de enfermedad. Suelta este cuerpo. Por las chagas de Jesús. Esta mujer queda sana hoy. Ese diagnóstico que te dieron. Dios lo cambia ahora. Atento con ella. Atento con ella. Atento con ella. Se sana ahora. 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 Opérala Dios. Ahora mismo. Quédese pendiente con ella. La están operando. La están operando. El poder de Dios la está operando. No morirás. Sino que vivirás. Y contarás la gloria de Jehová. ¿Dónde están los que dan gloria a Dios? Eres libre hija. Eres libre. 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 Toda opresión se rompe. Todo yugo se pudre. Ahora. Por el poder de la palabra. Ordeno. Ven Darwin. Vamos. Vamos a orar por ello. Ven. Quédate ahí. Quédate ahí. Santo. Tengo una palabra para ti. Tu situación económica va a cambiar. Dios me dice que va a cambiar. La situación en la que vive. Dios me dice que te diga. Que también va a cambiar. Hoy. Dios empieza. A moverse a tu favor. Solo dame gracias. Te dice el Señor. Porque hay una gracia que Dios pone en ti. En los próximos días se te abrirá una puerta. Dios te va a entregar un empleo. Dios te va a entregar un empleo. Para que empieces a prosperar. La mano de Dios está sobre ti. Solo dame gracias. Te dice el Señor. Empieza a dar gracias. Toda miseria va a soltar tu casa. Toda escasez va a soltar tu casa. Santo. Santo. Antes de que salga este año. Tu situación económica cambia. Antes de que salga este año. Tu vida va a cambiar. Solo dale gracias al Señor. Solo dale gracias al Señor. Vamos dale gracias. Gracias papá. Gracias padre. Levanta las manos varón. Santo. Levanta las dos manos. Levanta la. Padre en el nombre de Jesús. Yo sello este hombre. Hoy él acepta el reto. Hoy él acepta el reto. De cruzar el Jordán. Hoy él acepta el desafío. De cruzar el Jordán. Hoy él acepta padre el llamado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Estoy declarando. Que hoy empieza el ministerio de este joven. Estoy declarando Señor. Que será uno de los hombres usados en este país. Estoy declarando que hoy el ministerio evangelístico. Tú lo sella como un evangelista padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Estoy declarando tu unción. Tu llamado. Tu propósito. Sobre su vida. Toda opresión del diablo. Toda atadura del diablo. Te suelta ahora. Le doy una orden. A todo espíritu que oprime tu mente. Que oprime tu casa. Que oprime tu familia. Ahora mismo. Le doy una orden. Se libre ahora. Se pudre todo chuco del diablo. Empieza a dar gracia. Empieza a dar gracia. Empieza a dar gracia. Todo el que vino enfermo. Quiero que pase aquí adelante. Ven para orar por ti. Todo el que vino enfermo. Con esta oración termino. Si viniste enfermo. Pasa aquí ahora. Si viniste enfermo. Longier. Para que tomen los nombres. De los que pasaron. Para que no. No se vayan. Sin que le tomen el nombre. A las personas. A las personas. Que pasaron. Tengan los pendientes. Para que le inscriban el nombre. Y le den. Le den seguimiento. Si vino enfermo. Pase ahora. Pase aquí adelante. Después que termine de orar. No quiero que se me acerque. Porque no voy a orar por nadie. Después que entregue este micrófono. No oro por nadie. Por sanidad. Por eso le estoy diciendo. Que pase ahora. Porque hay algunos. Que esperan a que uno termine. Para pedir la oración. El tiempo de usted. Ser sano. Es ahora. Si usted se une. A la fe. Y a la obediencia. Dios puede hacer el milagro. Cuanto da un aplauso. A Dios por ello. Póngansele a traer. Y empiecen a orar por ello. Con que usted vino. Que usted tiene. Y usted doña. Que tiene. Dolor en ese brazo. Y usted cree que Dios la puede sanar. Ahí de ese brazo. Amén. Y usted. Con que vino. Está bien. Ya yo lo escuché. Trenia discal. Y usted cree que Dios la puede sanar. Problema en la columna. Eso en la columna. Deme la mano. Gracias Padre. En el nombre de Jesús. Si Señor. Sanoso. Limpioso. Gracias por sanar esta mujer. Toda hernia discal. Todo dolor en la columna. Ahora mismo. Sea sanado. Le hablo a la columna. De esta mujer. Toda deviación. Todo de gaste. Fuego de Dios. Cae sobre ella ahora. Ahora. El poder de Dios. Empieza a tocar tu espalda. Ahora. Ahí está. Poder de Dios. Sanando. Ernia. Sécate. Seraba. Ia na ma. Sécate. Repas. Aya. Dolor. Suéltala. Opresión del diablo. Teato. Espíritu de parálisis. Fuera. Ara. Ara. Catalapas. Aya. Ahora. Era. Pa. Eres sana. Eres sana. Eres sana. Era. Vas. Aya. Empieza a mover las piernas. Empieza a moverla. Empieza a moverla. Y decirle gracias Señor. Dile gracias papá. Gracias. Sana. 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 Hablo esa columna. Hablo esa columna. Enderezate ahora. Enderezate ahora. De gaste. Sean sanado ahora. Ara. Padre. Limpia este corazón. Todo yugo del diablo. Todo presión del diablo. En su corazón se rompe. Toda atadura. Toda falta de perdón. Señor ahora. Ahora. Todo lo que marcó este hombre. Lo declaro sano. Lo declaro libre. Seraba. Yadama. Ahora. Avíbalo. Levántalo. Era. Saraba. Catala. Yadama. Ahora. Gracias. Gracias papá. Gracias papá. Gracias. 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 Gracias por sanar este hombre. Gracias por sanar este hombre. Gracias por sanar sus tejidos. Gracias por sanar sus huesos. Gracias por sanar su sólgano. Gracias. Gracias por sanarlo. Dile gracias Señor por sanarme. Empieza a decir gracias Señor. Por mi sanidad. Dile yo me declaro sano. Dígalo más fuerte. Me declaro sano. En el nombre de Jesús. que tú tienes porque pasaron. Que tú tienes. Apoyórales. Está bien. Que tiene ese niño. Se aprieta mucho. Padre. Declaro liberación en este niño. Todo asma. Limpia los pulmones. Limpia los bronquios. Te reprendo asma. En el nombre de Jesús. Declaro sanidad en este niño. Declaro liberación en este niño. Ahora. En el nombre de Jesús. Gracias por sanar esta mujer Padre. Sana su columna. Sana su espalda. Fuego de Dios toque esta columna. Espíritu Santo. Gracias por sanarla. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Alguien de gracia. Ya usted le oraron. No le oraron. Gracias Padre. Padre toca su estómago. En el nombre de Jesús. Todo lo que hay en su estómago. Todo endurecimiento sale ahora. Se sana ahora. Se sana ahora. Que el nombre de Jesús. Se libre ahora. Levante las manos. Y diga gracias Padre. Diga declaro sanidad. Sobre mi cuerpo. Gracias Padre. Todo el que no pasó. Levante las manos. Y empiece a dar gracias a Dios. Dígale gracias Padre. Dígale. Dígale. Todo el que no pasó. Pero que tiene otra necesidad. Diga gracias por mi milagro. Vamos. Diga gracias por mi milagro. Alguien. Alguien dígalo. Gracias por mi milagro. Diga yo me llevo el milagro. Que vine a buscar. Y declare conmigo. Voy a pasar el Jordán. Vamos iglesia. Declara eso. Voy a pasar el Jordán. Todo lo que no es de Dios. Declara eso. Todo lo que no es de Dios. Lo he hecho fuera. Todo. Declárelo. Viene de Dios. Lo he hecho. Dígalo. Otra vez. Otra vez. Dígalo. Todo. 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 Lo he hecho fuera. Lo he hecho fuera. En este lugar. En este lugar. Declárelo. Toda enfermedad. Se va. Se va. Otra vez. Otra vez. En este lugar. En este lugar. Toda enfermedad. Dígalo. Se va. Se va. Otra vez. Dígalo. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Dale un aplauso a Dios Cuánto dan gracia al Padre Cuánto dan gracia al Hijo Y al Espíritu Santo Que Dios te bendiga Iglesia Fue en serio, que Dios te bendiga Que la gracia y el favor de Dios te cubra